Si uno quisiera comparar por ejemplo la natación con el fútbol y la natación tiene desarrollo técnico muchísimo más alto del fútbol, ¿sí? Y si me limito a los deportes de conjunto y el básquetbol tiene un desarrollo técnico infinitamente superior al fútbol ¿Por qué el fútbol de alguna manera ha dejado de lado herramientas que en otros deportes son de primera consideración? Por la existencia de talentos deportivos El talento deportivo siempre relativiza la importancia de las demás cuestiones Los periodistas deportivos ensalzan a los equipos en función de tal o cual jugador que ellos consideran bueno cuando en realidad un equipo es bueno porque el equipo es bueno no porque hay tal o cual jugador En definitiva se dejan de lado unas cuantas cosas extremadamente importantes para el resultado final En realidad somos muy importantes los preparadores físicos en el ámbito del fútbol y en el ámbito de la mayoría de las disciplinas deportivas ¡Gracias!